Bienvenidos a la Casa de Tesoros de Lena. Welcome to Lena Treasure Box. Mi nombre es Sandy y hoy, por supuesto, vamos a compartir unas nuevas colecciones. Estas bellas colecciones vienen de la marca Recollection. Me fui en cacería de buscar los nuevos, los nuevos tesoros que han llegado y, por supuesto, encontré unos preciosos papeles. Así que vamos a ver juntos. La luz esta vez no me ayudó mucho, pero vamos a ver juntos qué tal, cómo luce. Por supuesto, hay muchos papeles para estas fiestas de Halloween, de el Día de Acción de Gracias que aquí se celebran. Así que vamos a empezar primero con el papel de Thanksgiving. Así que vamos a ver juntos y, por supuesto, voy a poner música de fondo para que puedan disfrutar. Así que empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Chao.